Y nuevamente, el inalcanzable Ignacio Gutiérrez y los poderosos de la cumbia, en San Gregorio Zacapechpa. Échale, échale, échale sabor. Día con día en mi mente siempre estás, siento un vacío tan difícil de llenar. No sé qué hacer para olvidar, no sé qué hacer si tú no estás. Día con día en mi mente siempre estás, pero es inútil, se fue de la ciudad. Nadie me puede consolar, solo mi herida, tú sanarás. Voy a pintar un corazón, para que sepas dónde estoy. Si un día piensas regresar, por ti el amor voy a esperar. Voy a pintar un corazón, donde estuvimos tú y yo. En esa banca esperaré, tú vas a estar en mi amor. Día con día en mi mente siempre estás, siento un vacío tan difícil de llenar. No sé qué hacer para olvidar, no sé qué hacer si tú no estás. Día con día en mi mente siempre estás, siento un vacío tan difícil de llenar. Día con día en mi mente siempre estás, siento un vacío tan difícil de llenar. Ya no sé qué hacer para olvidar, no sé qué hacer si tú no estás. Para que sepas donde estoy Si algún día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar Me voy a pintar un corazón ¿Dónde estoy vivo tú y yo? En esa banca esperaré Todas las tardes mi amor Todas las tardes mi amor